Los dueños Tú y yo Hemos comido de la fruta prohibida Tú y yo Hemos pecado en este paraíso La serpiente llegó Nos inyectó veneno de amor Como Adán y Eva No aguantamos la tentación Dame más, dame más manzana Quiero más, quiero más manzana Poco a poco dejemos Que nuestras prendas caigan Dame más, dame más manzana Quiero más, quiero más manzana Poco a poco dejemos Que este virus entre nosotros Y consumamos más Música Tú y yo Hemos comido de la fruta prohibida Tú y yo Hemos pecado en este paraíso La serpiente llegó Nos inyectó veneno de amor Como Adán y Eva No aguantamos la tentación Dame más, dame más manzana Quiero más, quiero más manzana Quiero más, quiero más manzana Poco a poco dejemos Que nuestras prendas caigan Dame más, dame más manzana Quiero más, quiero más manzana Poco a poco dejemos Que este virus entre nosotros Y consumamos nuestro amor Música ¡Gracias!